Pedro Sola compartió la experiencia que vivió junto a sus compañeros de Ventaneando al visitar a la ex primera dama de México, Angélica Rivera en Los Pinos. Ahí surgió una, curiosa, anécdota de Regina Castro, la hija menor de la ex familia presidencial. Pedro Sola comentó una experiencia que le compartió la propia Angélica Rivera sobre la joven, ella nunca había viajado en un vuelo comercial y quería saber de qué se trataba todo eso. No conocía los aviones comerciales, me provocas demasiado con ese sorcito, dice trabajadora quinceañera. La jovencita siempre había viajado en helicópteros particulares y en el avión presidencial, por lo que le preguntó a su mamá, Oye mamá y cómo son esos aviones donde viaja toda esa gente, según las palabras de Pedro Sola, a pensar de los lujos, viajes, cenas con importantes figuras. Angélica Rivera siempre trató de mantener los pies en la tierra y transmitir lo mismo para sus hijas. Balconea a la joven y su mamá en un viaje a Nueva York. Angélica Rivera dijo que decidió viajar en un vuelo comercial para que su hija Regina Castro supiera lo que es la vida real. El estado mayor presidencial no lo tomó con gusto. CJNG manda mensaje a Estados Unidos desde calles de Guadalajara escándalo por pareja que grabó video íntimo en Pirámide de Egipto, pues ya se formó y la niña decía, ay mamá, estoy cansada, y Angélica le contestaba, así se cansan todos mi hijita, así nos cansamos todos para hacer fila en el avión. Se subieron al avión y la niña estaba encantada porque se dio cuenta de cómo eran los aviones, en donde toda esa gente, que somos nosotros pues, viajamos, efectivamente, toda esa gente que es tan importante en el mundo, pues viven un poco fuera de la realidad y aparte pues también, se acostumbran a lo bueno, le llueven críticas en YouTube al conductor no le fue tan bien con los comentarios, pues aunque algunos le dijeron que les gusta el respeto con el que habla, también lo criticaron por mostrarse orgulloso de esa experiencia y por la convivencia que relata.